El gobierno municipal del Cantón Puerto López tiene como prioridad importante impulsar todos los procesos que tengan que ver con el fortalecimiento y el desarrollo del territorio en diferentes ámbitos. En este caso, el sector hotelero se ha unido para sacar el mapa turístico, el mapa de servicios turísticos del Cantón Puerto López. Obviamente eso va acompañado con algunos elementos importantes que contribuyen a la promoción turística del territorio. Obviamente es también responsabilidad hasta cierto punto nuestro impulsar esta iniciativa con la distribución en nuestro centro de información turística y en los diferentes lugares donde asistimos a promocionar Puerto López, apoyando y distribuyendo este material que es súper importante para el posicionamiento del territorio en la materia de turismo. El trabajo nuestro ahora está enfocado un poco en hacer el tema de control y regulación. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con seguridad turística, que es importante. Si bien es cierto, no tenemos eventos grandes como los demás cantones de Manavita, pues creo que es parte importante del desarrollo de un territorio de la seguridad turística, el control y regulación. Sin embargo, tenemos una actividad que el gobierno municipal lo ha impulsado a través del señor alcalde, el economista Javier Pincai, que es el festival de la balsa manteña en la comunidad de Salango. Y en Machalilla se realizará el sexto festival gastronómico de la Sardina y el Marisco, que el municipio a través de sus diferentes áreas departamentales está apoyando. Fue una autorización expresa del señor alcalde, pues lo estamos cumpliendo, así que estas actividades son las que se realizarán y el resto también tiene que ver mucho con la promoción que hacemos para que los turistas vengan a Puerto López. Bueno, Puerto López con sus 35 atractivos turísticos naturales y culturales, el buen clima, la calidad de los atractivos que tiene, está presto para recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros que vengan a Puerto López. El área marina con su isla de La Plata, la isla de Salango, el buceo, observación de delfines en esta época, el área terrestre con la playa de los frailes, el recurso cultural como el museo y las ruinas arqueológicas de Agua Blanca, el museo de Salango, la gastronomía, la gente, los deportes de aventura, están esperando por todos los turistas que llegan, así que están todos corriadamente invitados, serán recibidos con los brazos abiertos, característico como es la hospitalidad y la amabilidad del puerto lopense y de toda su gente, así que bienvenidos todos. Gracias.